¿Qué es la historia de la Torah? De que incluso en el Zohar y en el Kisbe-Ari y en los espíritus de muchos cabalistas, la información no sale toda junta y en esta para allá. Lo que significan distintos pedacitos, palabras de esta porción, están también dispersos en distintos lugares, sobre todo en el Kisbe-Ari. Lo que vamos a leer nosotros ahora en una forma que llamemos de organizada, aparecen cinco libros distintos. Lo que quiere decir una palabra y lo que quiere decir la palabra que sigue, aparece en otros lugares. ¿Qué problema, no? Algo tan oculto, justo cuando yo conozco, por lo menos los que están hace más tiempo, Recuerda que la porción de Miketz, del Zohar, tiene específicamente dos poderes principales. Uno, el entender los sueños, los mensajes. Dos, conectar con el sustento. En esta porción, Kisot, representado por este personaje, Yosef, sale de lo más oscuro de un... Un calabozo, no es la palabra mágica de la porción. ¿Cómo? Más morra. Sí, más morra. Más morra. Es un calabozo, pero... O sea, es una cárcel, pero bajo tierra. Es lo peor de lo peor. Sale de ahí para rápidamente, dice la Torah, Rápidamente, convertirse en rey. Voy a leer brevemente lo que dice la historia. Y por supuesto es sumamente... Hay muchísimo escrito sobre el porqué la porción se llama Miketz. Miketz quiere decir al final. Ketz es final. Miketz, al final. Baimiketz, y fue que al final... Es raro, pues, ¿verdad? Aquí... Bueno, por ahí cuando uno cuenta, un cuento dice... Él hace una vez tal y tal cosa. Y fue que al final de dos años... El faraón tuvo un sueño. En realidad dice, y fue que al final de dos años cumplidos. Dos años cumplidos empezando ¿cuándo? Y el Midash y Rashi, todos nos explican que tenemos que ir a la porción de la semana anterior y leer el final. Al final de la porción anterior... Dice... Y fue que el faraón, cuando cumplía años, dado la porción, hizo una fiesta y revisó su libro de decretos y se acordó de que tenía preso al barter de la corona, ¿sí? al zar que manejaba las bebidas del palacio y también al maestro paladero, al zar. Es decir, estos tipos no eran sólo, como dicen, potifara, que parece que fuera el carnicero del faraón. Eran los ministros de potifara, el ministro de Hacienda, es decir, el que manejaba todo el ganado de Egipto. Este supuesto maestro paladero es el que manejaba los granos, eran gente importante, eran ministros. Y lo mismo el supuesto bartender, era el que administraba los fluidos. Entonces, después, no sé si vamos a llegar, porque este año quiero dar la explicación de una sección distinta de lo que explicamos el año pasado, pero estos, de la misma forma que Yosef era la personificación de la sociedad de Yosotl, el faraón era la personificación de un tipo, de un lugar del árbol de la vida, que estaba todavía por ser corregida. Y lo mismo sus ministros. Y estos ministros, los tres principales ministros, corresponden en, no sé si nos va a dar el tiempo, pero si no, están en la clase del año pasado, corresponden a las tres principales arterias que conectan el cerebro con el resto del cuerpo, es decir, Olam Atsilut y Olam Priyad, los puntos intelectuales, con la emoción y la acción. Y pasan por Ta'ar, por el cuello, a este lugar de, ¿qué es Ta'ar? Egipto. Por eso son llamados ministros de Egipto. Egipto, en hebreo, Mitzray, viene de Metsar. Metsar quiere decir constricción, el lugar en donde se, se estrecha, se hace estrecho el paso. El cuello es el lugar estrecho porque es donde el pensamiento intelectual tiene que llegar a todo el resto del cuerpo, a la emoción y a la acción. Y por donde llegan estos impulsos, es el impulso eléctrico, aire y, o sea, la médula, aire y la yugular, sangre. Entonces hay aire, fuego y agua. Y estos ministros, el ministro de Hacienda de los animales, es la horta, es la sangre, el ministro de los líquidos, el copero, según esto, representa a, ¿cómo se llama? El jefe de la tráquea, la horta, tráquea, horta, y no yugulario, y, no yugulario, también una yugulario. Uno es eléctrico, bueno, cada uno es eléctrico, después si no lo tenemos, ahora de la ría directamente, no me acuerdo ahora exactamente, pero no estamos hablando de que estos tipos eran sólo, entonces el faraón decide que a uno lo va a matar y va a restituir a otra persona en el cargo y al maestro de copas, al que maneja el tema este de los fluidos, sean espirituosos o no, decide que lo va a devolver a su función tal cual como Iosef había interpretado los sueños que estos los habían tenido. Ahora, Iosef sabe que el copero, el sal de copas, va a ser restituido, es decir, que va a estar en contacto con el faraón y le dice, cuando estés con el faraón no te olvides de mí, porque no había, no había, no había preso antiguamente, todas las cadenas eran cadenas perpetuas, a menos que te incultaran y te sacaran, pero si el rey te mandaba a la cárcel, era la cárcel para siempre, después podías ver qué nivel, qué hacías en la cárcel. Y no es menor el porqué hoy no es así, porque después de que hubo la Torá, apareció un código, después de que apareció la Torá a producto de la salida de Egipto y todo esto, apareció un código de leyes en donde hay sentencias por cierta cantidad de tiempo y hasta que cierta cosa ocurre y una persona es esclava solo cierta cantidad de años, la rectificación que estos personajes hicieron cambiaron las reglas del pueblo. Entonces, hasta Yosef, listo, el que caía espiritualmente era hasta la muerte y obviamente morían rápidamente porque las condiciones no eran las mejores. Entonces, Yosef le dice, si vas a estar cerca del faraón, no te olvides de mí. Y la Torá literalmente dice, no solo el copero no se acordó de Yosef, sino que se olvidó de él. ¿No es la misma cosa? Tendría que decir, se olvidó de él. No solo no se acordó, sino que se olvidó. Raro. Y esto dice que es porque el tipo este realmente quería ayudar a Yosef. Yosef le había dicho que le había profetizado lo que le iba a pasar y todo y eran amigos y todo. Pero no solo no se acordó, sino que se olvidó. Hubo una providencia divina que se encargó de que el tipo se olvide. Él no quería olvidarse. Él era amigo de Yosef. Él no podía acordarse. ¿Viste? Cuando sabes que te tenés que acordar de alguien y no sabes que él? No. Esto le pasaba a este señor. ¿Por qué? Porque Yosef había confiado en otro ser humano. Pensó que su destino podía depender de otro ser humano. Más tarde cuando lleguemos a el libro de Éxodo, todos los que han tomado el curso inicial saben que empezamos el curso inicial en la primera clase explicando que cuando dice estos son los hijos de Israel que bajan a Egipto dice y se despertó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a Yosef. Yosef o Yesod es la fuente de la libertad del sustento de todo. ¿Cómo iba a Yosef? ¿Cómo iba a Yosef a defender de otro ser humano? Si su trabajo en el mundo era que todo el mundo supiera que el mundo entero depende de Yosef de Yesod ¿se entiende? Entonces no podía pasar jamás pero esto es algo que es importante entender y por eso la siguiente porción empieza diciendo al final de dos años porque dice que Yosef estaba listo para salir el día al otro día junto con el tipo de, con el rey de, con el el jefe de copas pero por haber confiado su destino en otro ser humano el sistema se dio cuenta que no estaba listo se tuvo que estar dos años más preso hasta hasta entender que no tenía por qué estar preso pero que estaba preso solo por haber pensado que el aumento de sueldo depende del jefe que el que me vaya bien en mi negocio depende del presidente de la nación y de las medidas económicas cada vez que pensamos que algo depende de otro ser humano se prolonga la espera porque por la única razón por la cual estamos esperando es porque estamos el sistema esperando a que reconozcas la fuente porque no te hace bien pensar que entonces si te llegara ese sustento después de haber pensado ay ojalá que mi jefe me dé el aumento estás jodido porque vas a empezar a pensar que cada vez que tenés fe en tu jefe y la fe es primordial en el desarrollo espiritual del hombre pero no es fe en Dios y mucho menos en el jefe es fe en entender que hay un sistema y que todo ser humano tiene la capacidad de activar a donde está que es lo que hay que reconectar Seyampil y Malchur en donde se tocan Seyampil y Malchur en Yesor entonces si nosotros somos la vacía y somos Yesor y somos Malchur de donde viene lo que estamos buscando de Yesor si viene de Olamak Silud no importa antes de llegar a nosotros el último estadio de la luz antes de convertirse en materialidad es Yesor es Yosef entonces y obviamente la primera gran lección de esta paraya que es inevitable que por algo los sabios se tomaron el trabajo de ponerle a la porción el nombre Miquetz como diciendo fíjate que acá lo que importa es que es al final de esos dos años que los dos años esos no es no es que el tipo estuvo preso catorce años porque sí hay una parte de esa sentencia la cual no tendría por qué haber cumplido si no fuera porque no estaba listo para entender las reglas del pueblo ok entonces ¿qué pasa al final de estos dos años? el faraón tiene un sueño el faraón tiene un sueño dice el faraón soñó que estaba parado sobre sobre el río y del río emergieron siete vacas de buen aspecto y robustas y tras ellas emergieron del río siete vacas flacas flacas acá lo traducen y feas en hebreo dice que las vacas eran estoy raot malas malas y no es lo mismo febuchas que malas que tiene que ver con este concepto de ra es decir todos de ra ahora ya van a ver que se ubicaron junto a las primeras las primeras vacas en la orilla del río y las vacas malas se comieron a las siete vacas de buen aspecto y saludables por cierto saludables dice beriot es como está escrito que son saludables como beriat como de creativa es una no es común decir pero todos entienden que se está hablando de que eran fuertes y de cosas este beriot quiere decir saludables hay en la ra lo justifica pero más allá de eso no es tradicional decir que algo decir de esa forma que saludables ok se las comieron entonces el faraón se despertó y volvió y volvió a dormirse y soñó por segunda vez lo siguiente siete espigas brotaban de una misma caña saludables y buenas y de repente siete espigas delgadas y malas siete espigas flaquitas y malas eran marchitadas por el viento y brotaban después de las anteriores de la puerta las espigas delgadas se tragaron a las siete espigas saludables y llenas y se despertó y dijo bueno fue un sueño pero la mañana siguiente su espíritu no dejaba de perturbarlo dice por lo que había soñado entonces empezó a llamar a a ver llamame al encargado de interpretar sueños le cuenta el sueño y sabe decirle de que se trata el sueño ahora se los hago corto porque lo importante es como dice la Torah que soñó lo que soñó llama a dos a tres dice yo hasta que cuando ve que el tipo está desesperado es que nadie nadie entiende y el jefe de parte el jefe de copa ve lo que está pasando se acuerdan de Yosef y dice cuando yo estuve preso había un tipo en la cárcel que sabía interpretar perfectamente los sueños ahora el faraón conocía a Yosef no podía no conocer porque era la persona a cargo de todo el de toda la fortuna y la casa de copa y Fara que era su primer ministro no podía no conocer el faraón lo conocía el faraón se enfureció con los sirvientes cuando ese tipo le dice allá había un joven que era un chico hebreo sirviente de Potifar el maestro Matarife a quien le contamos los sueños y tal cual como pasó como él nos dijo que iba a pasar así pasó entonces paró mandó llamar a Yosef y rápidamente lo hicieron salir de la fosa y este rápidamente no es hay mucho escrito acerca de este concepto de que rápidamente fue extraído de la cárcel y se lo resumo en dos palabras qué tan rápida es la redención es el valor que cada quien le da al tiempo es el valor y tu creencia en qué tan rápido puede ser qué tan rápido alguien se cura de una enfermedad lo que sea como sea que él cree y como no sabe le pregunta al médico y el médico le dice y el médico usa la casuística de toda gente ignorante de las de las leyes universales que le tardan mucho tiempo curarse y la mayor parte no se cura o se muere o se enferma de otra cosa y usa esa casuística para programarle en el enfermo y decirle y mira esto va a tomar un tiempo meses ¿cuánto va a tomar? en lo que sea que vos decidas una vez que la sanación está disponible puede ocurrir en un instante como después de años de estar preso a Yosef lo sacaron en un instante porque el propósito de Yesod es verificar es el último lugar de verificación de la conciencia de la persona el el pozo del que estamos hablando esta cárcel o este este lugar extendido de carencia que simboliza la cárcel en donde estaba Yosef que representa a Yesod es el lugar donde se cae la energía cuando la energía llega a Jod sabemos que nada que emana desde Atsilud y pasa por Criar o sea si la emanación es aceptada y se convierte en un proceso creativo esa luz no puede llegar a Yesod sin antes detenerse y terminarse en Jod estudiamos casi el curso básico el segundo curso ¿por qué? porque Jod es el lugar en donde donde comienza la pubertad de la idea donde la idea tiene que madurar sexualmente para destetarse de Binah que es Ima que es la madre y separarse de los padres para construir una nueva familia es decir una nueva realidad un nuevo hogar en Nukva en Malhut en lo femenino y para eso hay un proceso de succión la luz llega hasta Jod y tiene que ser extraída por el deseo de Yesod por eso Yesod controla las energías que los seres humanos más desean el sexo el dinero y el conocimiento entonces esa succión que produce el deseo y el sol que es lo que representa Yosef es lo que hace que así como cuando uno saca un corcho de una botella uno está peleando contra un vacío que es la botella y en el momento que sale el corcho el brazo rebota la energía que baja de Aksilut y de Bria hace lo mismo cuando pasa por por el mundo de formación o por las sefirotas emocionales de Yesod a Jod se produce empieza a producir una resistencia y un vacío esa resistencia es la que hace que vibremos de una cierta forma y según la pureza del deseo o de la idea con la que estamos actuando esa vibración atrae o repele aquello que buscamos pero en el momento en el que se restaba la luz rebota en Yesod y va otra vez todo hasta Aksilut y el proceso de por qué ocurre esto es para ver si es cierto que el deseo que tenés ahora en Yesod es el mismo que tenías cuando se te ocurrió la idea si el paso por lo físico no hizo que eso que era tan altruista termine siendo el deseo para el cuerpo ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? el deseo de Yesod es para la satisfacción del cuerpo el deseo de la sexualidad del dinero y del conocimiento es sólo para alimentar el ego si el deseo de Yesod es altruista carece de ra razón atzmi de deseo egoísta entonces fecunda a malhut por decirlo de alguna forma y genera una nueva realidad y el pensamiento de la persona termina produciendo un mundo nuevo ¿si? produce una rectificación y cune en el mundo producto de esa coherencia entre la idea original y esto si bien lo hemos explicado en otros momentos es importante volverlo a repetir es como lo que le pasa a veces a gente que quiere hace todo un esfuerzo para lograr algo especialmente en lo económico y arma un proyecto y dice que es para los demás y para el cliente y quiere hacer un producto genial y todo esto y le hacen la número de orden y cuando tiene el cheque en la mano ¿en qué piensa? cuando tenés el cheque en la mano la plata no está en tu cuenta sólo tenés el cheque en la mano pero con el cheque en la mano ese es el momento del descorche de hot a yeso ahora cuando lo tenés en la mano ¿en qué pensás? en el cliente en el producto todo lo estás pensando en ¿sí? uy resulta que el cheque no tiene fondo y el cliente se cayó y al final no funcionó nadie le pasó que en el último momento un proyecto fracasa es ese momento en donde la donde la conciencia es verificada lo que hace el Seirampil lo que hace el mundo de formación es un sistema verificador de coherencia entre la acción y la conciencia generalmente la mayoría de las acciones de las personas no provienen de ningún estado de conciencia provienen de una percepción de la realidad desde el árbol del conocimiento del bien y el mal entonces no fracasa en ese momento fracasa después son los logros que no son juraderos porque es preferible que fracase en el paso entre Jod y Yesod antes de que se fije en tu vida que se fije con un problema que pensás que encima es bueno porque sí pasó el cheque pero cuando la persona quiere crear y está haciendo realmente algo que agrega valor a su vida y a los demás muchas veces pasa esto que fracasa en el último instante no está mal falta más tiempo ¿qué tiempo? ¿y qué es? no tiene por qué ser dos años no tiene por qué ser dos años pero falta más tiempo ¿cuánto? hasta que te des cuenta que si dijiste que era por el beneficio del cliente y esto y lo otro a la hora de que te hacen la orden en lo que tenés que estar pensando es en proveer eso que dijiste que ibas a proveer la satisfacción del cliente y no pensando que va a ser la orden claro ok ahora vamos a ver y ya sabemos el resto de la de la de la historia eh que